¿Quién te da más emociones, Veaz? ¿Quién? ¿Quién, te lo pregunto, te da más emociones? Solamente la Octava Sport, así que vámonos Miguel Ángel Luis Castillo. Arranca la pasión del mundo en vivo a través de la Octava Sport. Les saludamos esta noche con mucho gusto en vivo desde el Estadio Cuauhtémoc. Enrique Veaz, Gerardo Velásquez de León, un servidor Luis Castillo, Jaime Sandoval en la producción en esta liguilla del Guardianes 2020. Y Omar Rodríguez en la cancha, que por cuestiones de protocolo, hoy no podemos enlazarnos, por estar ocupando evidentemente el espacio, pero que seguramente estaremos con los comentarios finos del hombre que sigue la temporada completa de Puebla. Exactamente, viene en el toque Maximiliano Perk abriendo, tratando de salir con George Ulises Corral, serie de problemas. Aparece Pablo González, despeje de Corral que va al frente. Buscaba en esa zona a Santiago Ormeño. Eric Jair Miranda dice que no hay falta. Tabó que toque en corto, abre por el sector de la izquierda. ¿Dónde va a aparecer en esta zona el equipo de Puebla de la Franca que pisa el área? ¡Viene el disparo! ¡El disparo y gol! ¡Gol! ¡La Puebla! ¡Gol! ¡OMAR FERNÁNDEZ! ¡Así arranca el Puebla! ¡Así arranca la sedicienta! Este guardián es 20-20. Mete un tiro cruzado. Imposible para Cota. Gana Puebla. Uno por cero. Y la realidad es que lo hace muy bien Omar Fernández. El colombiano llega y vence a Rodolfo Cota con un punterazo. Una muy buena jugada. La defensa del equipo de León totalmente parada. Ni Barreiro, ni Mosqueda, ni Navarro fueron a marcar a Omar Fernández. Y el equipo del Puebla. Es lo que tiene que hacer el equipo del Puebla. Aquí hay una gran diferencia a lo que se vivió en el Estadio de los Rayados. Aquí vamos por goles. Aquí el equipo tiene que ir por goles. Aquí tiene una desventaja de posición en la tabla. De posición, por supuesto, de cerrar como visitante. Así que tiene que tener una ventaja el Puebla para querer aspirar a las semifinales del fútbol mexicano. Con toda la magia, Gerardo Luis Castillo. Con todo lo que detona el día de hoy. Con tantas emociones del mejor futbolista de todos los tiempos. Se comió a Andrés Fernández que entró con la pelota justamente en el área. Por todo el sector izquierdo. Fue cortando hacia adentro. Y cuando vio la oportunidad le pegó a Bajito. Para que Rodolfo Cota no pudiera hacer absolutamente nada. Puebla también tiene tiro de esquina. ¡Qué forma de iniciar de la franja! Recupera en esa zona mosquera. Complemento por parte de Jane Barreiro que cede a Tecillo. Van a buscar al Puma Gliotti. Antes el Chapo Monte recupera el balón. En la zona del terreno de juego de Puebla. El cuadro de la franja. Cambio de juego de Javier Salas. Buscando a Omar Fernández que filtra el balón para Cristian Tabota. ¡Bota, bota, 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 b ¡Gol! ¡Santiago Ormeño! Una jugada que arranca con Fernández para Tabó, 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 Tabó ¡Y la firma Ormeño! El Puebla gana dos goles por cero La jugada, Luis Gerardo, una vez más Yendo justamente hacia las bandas Abriendo con Tabó, que bien lo decías en la reacción ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Pone la diagonal! ¡Se mete entre los dos centrales! Y con el sello de la casa Ormeño le pone el dos por cero a León ¡Todos, todos, todos están atónitos! Destacar lo que hace Christian Tabó Parecía una pelota perdida allá en la línea de fondo Llega hasta ella y saca un servicio espectacular Dormidos Mosquera, dormido Steven Barreiro De verdad los defensores centrales de León Están revisando la jugada, Gerardo Están revisándola para ver si salió o no salió A mí me parece que sí llega Yo estoy muy lejos, obviamente, de donde llegó Christian Tabó Estamos del otro lado La jugada está en la autopista Nosotros estamos en la Catedral de Puebla La realidad es que a mí me parece Que como estoy viendo en las pantallas Como vi la reflexión Digo, es imposible saber si salió o no Estamos viendo una película en el canal 7 Estamos viendo una película en el monitor O sea que no sabemos Y estamos todos sin monitor de apoyo Es gol, es gol válido El gol es válido Y el Puebla está ganando muy merecidamente Y la verdad Mosquera y Barreiro Hicieron el ridículo en esta jugada Les ganó Ormeño de una manera tan simple Tan sencilla Y con tanta vocación Y con tanta hambre Que eso gusta ver en el fútbol ¡Hambre! Hoy los dos centrales de León Están jugando el peor partido El peor partido En tres años de esta franquicia El peor juego ¿Sabes qué? Es increíble Les platicaba lo del tema de Morelia De cómo el final de año no alcanzó Ojalá que despierte el equipo de Nacho Ambriz Estamos hablando y lo decías Un equipo que pierde un méndigo partido Contra el que pierde nueve Bendito fútbol Veinte puntos de diferencia La jugada Lo que pasa es que también El monitor de apoyo que hay en el estadio Se va con Con Santiago Ormeño en toda la jugada Pero si Mosquera Y era lo que platicábamos al final del día El tema de los centrales Es increíble cómo Al final del día en esa jugada Termina Termina desesperándose Llegan tarde Y terminan empujando No sé si está revisando de verdad La jugada de Que un posible penal Pero si es eso Es demasiado tarde Es demasiado tarde Entonces no sé si está revisando eso O está revisando la falta La falta Que le hacen Así que Son ya 40 minutos Aquí En el Cuauhtémoc En vivo En la Octava Sports Radio Centro 1030M El Puebla está ganando Dos goles por cero ¿Y qué creen? Está marcando penal el árbitro Increíble Esto es patético Esto es vergonzoso Yo no sé si es vergonzoso Te voy a decir por qué Porque en la misma jugada Todos dijimos Parece que es Bueno Yo parece que Yo también dije que era penal Entonces bueno Ya lo fueron a revisar Y ahí está A ver Abricio salió en un video En su lupa famosa En el partido de Chivas Y en el partido de Tigres Contra Toluca Diciendo Que eran jugadas muy anteriores Así lo dijo Hoy fue una jugada muy anterior Sí O sea ya estaba en otra Exacto Perdón Tenían que haber parado el partido Y ir a revisar Esto me perdonan Es un error De la comisión de arbitraje No hoy Hace 15 días O hace 20 días Porque lo que están haciendo hoy Es correcto Lo que hicieron hace 15 días Fue tapar La mediocridad arbitral Y esto es lo que da Coraje Que no tengan el mismo criterio Y que sean tan estúpidos Perdóname Pero esto es una estupidez Tiene razón en ese sentido Gerardo Por el tiempo que se tardaron Y por el criterio Cuando tú tienes una jugada Para que venga Inmediato Que se enojen Es una estupidez Perdónenme Es Mena el que va a cobrar ¿No? Sí O ya te espantaste Porque dije eso No, no Para nada Oportunidad para León De abrir la eliminatoria Después de mucho tiempo De seguir una jugada Dijo Eric Jair Siempre así Vamos al bar Se mueve Biconis De un poste al otro A la pida A su lado izquierdo Todos en sus posiciones Silve el árbitro Se tarda Ángel Mena El tiro Gol 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 Cuidado 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 Gol de Mena Pero se enciende Uy Ya tumbaron a Biconis Ya tumbaron a Biconis Le dieron un golpe a Biconis Yo vi un golpe Aquí debe entrar el bar A ver No, no voy a decir Que vaya a ser antes Porque así va a decir Bricio No lo revisamos Porque fue antes A ver Está hoy Es un arbitraje De alta Peligrosidad Porque lo que tiene que tomar Ahorita una decisión El Jair Miranda Puede ser fundamental Para la eliminación Va Cota De portería a portería A reclamarle a Biconis Me parece vergonzoso Lo que está haciendo Cota Mena Después de la forma En la que hace el tanto Va y se burla de Biconis Y Biconis Se levanta como flecha Y es ahí donde van Se encaran Fernando Navarro Va también lo encara Y se empieza a hacer una melee Uno corre del otro lado Biconis va buscando Justamente a Mena Que dijo Ahí se ven Yo no quiero problemas Después de que se había burlado Y es cuando se termina Armando esta jugada Biconis termina tumbado A lo mejor vendiendo Un poco la jugada Pero de que a la distancia Se alcanza a ver Un par de movimientos De codazos Es lo que alcanzamos a prestar A ver Vamos a ver Que toma de decisión Erick Jair Miranda Te digo una cosa Si esta noche No va al bar No va al bar Porque el famoso Peggy Penal Expulsión Va a caer en amarillas Al final Al final Y amarillas Al que se burla Y al que lo va a buscar Ese fue el criterio Que saca el árbitro Pero sabes que es lo peor de todo Que tuvo que venir César Ramos Palazuelos El cuarto oficial A decirle Que tiene que hacer Entonces Que demonios hacer Erick Jair en el campo Y también voy a decir otra cosa Todo esto es paralelo Sin duda alguna A lo que bien comentaba Gerardo Velázquez de León Una decisión Que a todas luces Para el equipo de Puebla Es injusta Por el tiempo Por todo lo que se termina dando Y es ahí donde evidentemente Se calienta de más el partido Porque también hay que decirlo Biconis Cuando va A cobrar Va y le dice algo Antes de que cobrara el penal Y parece que estaba Tratando de jugar Con el manchón penal Como que queriendo mover el pasto Ahí le empiezan a reclamar El juego está muy caliente El partido está bravo Amo al fútbol mexicano Amo a la liguilla